Muy buenos días, les habla Manuel Vicente Barrera Medina, gerente general de Aguas de Cartagena. Nos encontramos hoy desde nuestra planta Paraguay, en el barrio El Bosque. Hoy es miércoles 20 de septiembre, son las 7 de la mañana. Hoy estamos dando inicio a una para del servicio que va a afectar más o menos al 40% de los suscriptores de la ciudad, a fin de acometer un arreglo muy importante sobre la línea de agua cruda que conduce el agua cruda desde Albornoz hasta esta planta. Esta actividad representa la mitigación de un riesgo importante que se estaba generando y al cual Aguas de Cartagena no podía acceder, debido a que sobre esta línea se habían asentado una serie de familias que por supuesto estaban expuestas a un gran riesgo, además del riesgo generado por desplazamientos de tierra y demás. Logramos con la ayuda de la alcaldía distrital, de la alcaldía menor y de la inspección de policía, despejar la zona la semana anterior y por eso hoy estamos actuando y estamos haciendo la reparación importante de esta línea que, repito, significa la mitigación de un gran riesgo que estaba expuesta la ciudad por el servicio, pero además las personas que habían allí invadido esta zona. Esta actividad se va a complementar con otra serie de intervenciones para disminuir la vulnerabilidad de nuestro sistema. Vamos a tener actuaciones sobre nuestra línea en el Bocatoma de Dolores, vamos a tener en el barrio Policarpa otras acciones, aquí en la planta estamos haciendo unas mejoras en la planta. De tal manera que esta para, que más o menos está estimada en 36 horas, nos va a servir para hacer muchas actividades en busca de la mejora del servicio a toda la ciudad de Cartagena. Repito, 40% de nuestros usuarios, así que a ellos que hemos venido informando durante esta semana y la pasada semana, los diferentes barrios que se van a ver afectados, les hemos recomendado que acumulen agua para poder sortear estas horas sin servicio para sus actividades de aseo personal, de preparación de alimentos y demás, que almacenen y al resto de la ciudad, al 60% que no se encuentran dentro de estos barrios, pues pedirles que no sobrealmacenen porque nos pueden descompensar el sistema. Importante, hemos venido también coordinando con cada uno de los líderes de los barrios para atender aquellas instituciones priorizadas, como son los colegios, las clínicas, las IPS, las estaciones de policía, aquellas instituciones para que operen normalmente y así que mañana, en la mañana, estaremos también organizando el suministro a través de carro tanques, debidamente coordinados, inclusive hoy al final de la tarde si es necesario. Esperamos entonces cumplir con estas 36 horas, eso quiere decir que a finales de la tarde, noche, mañana jueves, ya se estará restableciendo el servicio y podremos dar un parte de éxito de estas operaciones, Dios quiera, que nos van a servir, repito, para disminuir la vulnerabilidad y mejorar el servicio en toda Cartagena. Les agradezco la comprensión a todos los usuarios y estaremos en contacto. Gracias.